¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está la moto Lista para hacer los wheelies Yo no sé si estoy tan listo como ella Así que vamos a ver qué sale de aquí Así que vamos a meter segunda Y a ver qué tal Vale El primer wheelie un desastre No puedo irme de aquí sin hacer un buen wheelie Vale, vamos así lentillos A 25 o así, revolucionamos Esto es una basura ¿Por qué? En este wheelie creo que sí que confío Vamos a ver, no vayamos muy rapidillo Y... He tenido que pisar el freno Me he acojonado porque esta vez sí que ha levantado algo Y he tenido que pisar el freno No me esperaba que levantase la verdad Así que vamos a ver Este ya no Este ya no me ha molado Así que metemos segunda Y... ¡Me ha salido mal! ¡Qué rabia! Así que levantamos Bueno... No me ha molado mucho este Último intento ¿Nos queda un intento o nos vamos a casa? Todo o nada, chavales Todo o nada ¡Vamos! Este ha estado mejor ¡De rato! Madre mía Parece que no, pero cansa bastante Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy, chavales Me despido desde el iPhone Si os ha gustado, dale like Suscríbete Y nos vemos el martes con otro vídeo ¡Chao, chao!